¿Estás ahí? A ver, ¿dónde está? No, no está Nelson todavía. ¿No está todavía? No se lo escucha todavía. ¿Se lo tragó un piquete? Yo sin Nelson... A Nelson lo están tragando los piquetes. Sin Nelson no arrancó, eh. Pobre Nelson. Bueno, ya lo vamos a... Aparte le quiero hacer escuchar algo también. Claro. Mirá. Mirá. A ver. A ver, ¿para qué estoy esperando la seña de... De la operadora? De la operadora. Bueno, la de Kami. No, no, ahí lo están tratando. La autoridad de Kami levantándonos la mano. Bueno, pero está Nelson K. Está Nelson K acá. Pero pará, pará que tengo algo muy importante. ¿Cómo te va, querida? Bella tarde. Bella tarde, Nelson K. Tengo un mensaje de una fan de Nacho Arteli. Amigo. Se atragantó. Casi lo matamos. Casi lo matamos. Pará, pará. Nelson, ¿estás ahí? Necesito que estés... Acá estoy. ¿Cómo están? ¿Me están escuchando? Sí. No me devoró ningún piquete. Ah, menos mal. Vamos, vamos, Nelson. Así que, bella tarde para todos ustedes. Mirá, te quiero contar algo con voz de testigo. Yo tengo una oyente testigo, que yo le llamo. Tengo varias oyentes testigo, pero tengo una oyente testigo que sabe más de política que todos nosotros, ¿viste? Ah, mirá. Y ayer me dijo quién es su apuesta para el futuro. ¡Apa! ¡Apa! Tremenda. Tremenda. Y yo voy a hacer escuchar, se le dijo, mirá, quiero que me lo grabes al mensaje y me lo digas para que lo escuche él. Ah, no. Entonces yo lo voy a poner al aire. Escucha, escucha esto. ¿Cómo no? Ahí va. Ya mismo. ¿Qué incógnito? Pienso que Nacho Ortelli es la nueva revelación periodística que existe en este momento. Aparte, es de muy buen criterio, es un análisis verdadero que lo que nos está pasando. Es muy encantador con respecto a todo lo que él hace que nosotros escuchemos y analicemos cómo estamos. Ahí está. ¡Ay, me muero! ¡Me muero! ¡Me encantó! ¡Qué linda! ¿Cómo se llama? Mabel. Elisa. Elisa, un beso. Elisa, pero podría perfectamente... Un beso enorme. Muchas gracias. Elisa le dijo, no sabés, vuela y me hizo este análisis. Ella nos escucha todo el día. ¡Qué grande, Elisa! Gracias, Elisa. Y le digo, mirá, quiero que te escuche. ¡Me quiero! Porque si sos un oyente testigo, que yo sé que tu crítica pega en la línea de flotación, bueno, ahí tenés, Nacho. ¡Muy bien, Nacho! Tremendo, tremendo. Yo apruebo a dos manos esto, ¿eh, Delisa? Así que lo suscribo totalmente, ¿eh? Ahí está. Nacho, es nuestra apuesta para el futuro. Totalmente. ¡Qué orgullo, qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Gracias! Totalmente. No sé, Mabel, qué piensa. No como proyecto, como presente ya. Sí, claro, no, por supuesto. Qué lindos que son. Gracias, ¿eh? Como se nota que me quieren. Fenómeno. Y vos te lo ganaste. Cuídese, Nelson Castro. ¿Por qué? Cuídese. ¿Por qué me tengo que cuidar? No, Nelson, no. Nelson es como un padre para mí. Pero a mí me encanta que le vaya a venir a todos quienes trabajan conmigo, Mabel. No, cuídese, porque por ahí se queda con el espacio este. ¡No, no! Pero a Mabel le voy a decir algo. Mabel, no me raya así. Me da trato de traidor. Mabel, en este equipo, este equipo es inquebrantable. No me da tu guay. Crónica de un hotel y anunciado. Pero, Mabel, no me raye la relación con Nelson. No es así, Mabel. No, no, no está Mabel, es una metepúa. No, no, ahí está. Tenga cuidado, nada más. No la arreté con de todo, Mabel. No me arme una internita. Un beso grandote, ¿eh? No me arme una internita. Ustedes se la pasan hablando de las internas en Juntos por el Cambio y yo no puedo hablar de las internas periodísticas. Pero acá no hay internas, esa es la diferencia. No sé, no sé, no sé. No hay, Mabel. No, Mabel, no nos metas teorías conspirativas. No sé, no sé, no sé. Los viernes, que usted tiene que estar en Editorial Perfil. Por ahora sí. Hay un casting acá. ¿Por qué te importa? Porque siempre viene una periodista distinta. Pero son todas amigas y está perfecto. Y la Luciana G, una es Silvia Naysan, Nelson Castro hace un casting al aire. Y está muy bien. Y vienen varones también. Qué acusación, Nelson. Mabel te tiene en la mira. Totalmente suena insidiosa. Sí. Hablando de oyentes, le mando un saludo para Sandra Borghi. Cristina, que es oyente fervorosa. Mirá, mandamos un beso. Sí, mando un beso grande para vos, ¿eh? Un hitazo este pase. Un beso enorme, Sandra. No, fenomenal. Mirá, si te metió ahí. No, está para ver, es tremenda. Busca roña. No, ¿sabés qué pasa? Viste como, ella como está metida en la interna política. Viste ese refrán que dice Cristina, el ladrón cree que son todos de su misma condición. Sí. Yo no soy ladrona. No soy ninguna cuca ladrona. El único chocolate que como es el de la marca famosa. No, no. No, pero qué, comparte. No tengo ningún chocolate. Comparte ladería con Cristina. Como Cristina. Claro. Todo nos robó eso, señor. Ya. Por suerte se fue de recoleta. Yo no sé, pero el dulce de leche con coco es una cosa increíble. Pero para Mabel, ¿y ahora dónde vive? Me parece que vive cerca de donde vivía. Está viviendo más cerca de la casa de la hija más. Sí. Más en la Constitución. Está acá en el vecindario, Cristina. Está en el vecindario de Constitución ahora. Cerca de Mañeto. Ay, no me da miedo. Las paradojas de la vida. Del cuartel de caos. No, muchas veces, Mabel, pasamos con Ariel Tariqo, pasamos por frente de la casa de Cristina. ¿Qué tendrá para decir Víctor Hugo ahora que Cristina vive cerca de Mañeto? Quinate, qué buena, qué buena. Qué buena. Y hay muchos zombies por ahí también, ¿eh? ¿Quién te iba a decir, Víctor Hugo? Ojalá Mañeto se contagie de la inteligencia de Cristina. Uy, Dios mío. Ojalá. Ojalá. De la inteligencia de Cristina. Ojalá Cristina diga expropiese. De la vida. No. Y Gana el 13 vuelva a ser de todos los argentinos. Por favor. Y no sea más propiedad de Mañeto. No, veo que la agenda de usted está renovadísima, ¿no? Sí, sí, una cosa increíble. La gente comiendo polenta, sin cloaca. Vuelve un clásico. La ley de medios. Un gran momento para debatir la ley de medios. Siempre hay que desempolvar algún tema estúpido, ¿no? La ley de servicios de comunicación audiovisual. Pero eso atrasa, Víctor Hugo, atrasa. Ojalá, Cristina, ahora que vive en Constitución, diga expropiese. Opa. Expropiese. Canal 13, expropiese. Imagínate, la señora con un quórum está contenta. Pero, porfa. Le costó tres sesiones un quórum. Me gustó que hoy la vi otra vez en el Senado. Y cuando vio... Pero más, viste, cinco minutos. Cinco minutos, Cristina. Cinco minutos. Cuando vio a los opositores odiadores, dijo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo. Hola, ¿qué tal? Cuando la vio a Carolina Lozada. Me tomo vaca, sí. A Diony Scarpín, que es... Que rima perfectamente con Vicentín. No me agarra. Cuando los vio ahí ingresando al Senado y dijo, hola, ¿qué tal? Tanto tiempo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno. Hola, ¿qué tal? Escúchame, Víctor Hugo. Tuvo cinco minutos y se fue a su despacho. Pero qué tipo es media, Víctor Hugo. Tiene que seguir trabajando. Hola, ¿qué tal? No es un discurso de Kennedy, ¿me entendés? Tiene que seguir trabajando. Por Dios. Está Claudia Abdala de Zamora cuidándole ahí las espaldas. Excelente. Qué cuadrazo, ¿no? Cuadro fundamental de la política santiagueña y argentina. Los santiagueños, después de los números de pobreza que vimos ayer, la están rompiendo, pobrecito. Sí, están felices. Los están rompiendo. Es la provincia más pobre. ¿De qué hablas, Víctor Hugo? Pero tiene un gran estadio de fútbol. ¿Y para qué sirve? ¿Que le dan de comer ahí adentro? Que los pobres no pueden tener fútbol. No, tienen que tener comida primero. Así piensan. Los empleados de Mañeto. Así piensan. Primero cloacas, salud, educación. Así pensaban. Todos los días. En época del fútbol para todos pensaban lo mismo. El pobre se tiene que seguir recagando de hambre y pagar cash. Cablevisión. Víctor Hugo, ¿cómo presentarías a los tres candidatos del debate? Dos. Muy buenas. ¡Oh! No son tres. Muy buenas, muy buenas. No son tres. Los tres más importantes. Los tres con más chances. No invisibilicemos al resto. Resumamos. Vamos a presentar a los cinco. Bueno. Presente. A ver, dale. Ahí entra, por ejemplo... Por orden de sorteo. Por orden de sorteo. ¿Quién va primero? Bueno. El primero Milley. No sé si el primero es Milley. Presente. Bueno, ponele. Dale. Milley. Ahí llega un empleado de Urnequian. Una persona insaciable. que quiere pasarle la motosierra a todos. No solamente al presupuesto de educación y salud, sino también a los argentinos. ¿De quién está hablando? Un asesino, un neoliberal. No, no, no hay que calificar en las presentaciones. Ese es el ABC de Lizer. ¿De qué me hablas? Claro, cuando siempre hubo Urnequian y además pensé que hablaba de Ilma Ibarra, que es de su gobierno, pero no, no. Qué chicanero que está sordeli. Ahora quién llega, ahora... Ilma Ibarra te diría, vos sos empleado de mañeto. ¿Cómo la presenta a Miriam Bergman? Miriam Bergman, una excelente abogada luchadora social. Que le roba votos por izquierda al Quisnerito. De la izquierda unida. No sé si le roba tantos votos. Tiene su caudal de votos. Ahí entra Rubia, radiante, para exponer sus verdades. Aguante el Che Guevara. Mirá vos. Pero vos tenés que hacer apreciaciones, digamos, partidarias. Ahora es el turno de Sergio Tomás Massa. No es el candidato ideal, pero es el candidato... ¿Qué feo, no? Se está comiendo un sapo, ¿eh? Nosotros pongámosle un poco de sal. Croac. Croac. Sí, sí. Y deglutamos, ¿no? Sal, pimienta y aceite de oliva, me parece que le tienen que poner, ¿no? Sí, sí. Sí, extra virgen, extra virgen. Ahora vamos... No va a decir más nada, es todo lo que tiene que decir. Ahora vamos con una persona que ha pasado por todos los partidos políticos. No, no, ya está, ya está, ya pasó, ya pasó. Hablemos de alguien que estuvo en todos los partidos políticos, que como ministra de seguridad fue represora total. Dios mío, por Dios. Ahí llega Patricia Bullrich, Luropo y Redón. Para el garabía de las clases sociales más acomodadas. Sí, ahí está. ¿Y qué más? Falta... No, pero diga algo más de Bullrich, ¿por qué la invisibiliza así? Claro, tiene tan corto. Muy cortito, como si la quisiera dejar afuera del balotaje. Y falta la esperanza. La esperanza. Que viene de coro. La esperanza. Mirá, mirá, mirá cómo encantó el rojo. Mirá, mirá, mirá. Cerro de la peperina. La roja. Manorámico. Ajá. Diplomático. ¿Y cordobés? ¿Qué onda? Sí. Juan Esquiareti. Ahí está. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda. Juan Esquiareti. No me encanta. Yo los presenté a todos. Tremendo, tremendo. Muy parcial todo esto, Víctor. Muy parcial. Se le nota poco entusiasmo en esta ronda. Sí. Que vamos a votar desgarrados. ¿Así? Ay, qué término. Por la opción menos mala. Así es. Claro. Vamos a votar desgarrados. Porque volvemos a votar a Cristina, ¿no? Para mí habría que pedirle esta... Si se hubiese presentado Cristina Fernández de Kirchner, obviamente que esto se resolvía en primera vuelta. Pero mirá qué desastre su gobierno, Víctor. Mirá qué desastre su gobierno. El gobierno de Alberto Fernández. No, el de ella. No, el de su. El de su. El de su. Tú, Víctor. No, no, no. Mío no es. 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 A propósito de esto, ¿qué se sabe del pasante que está en el cargo de presidente? Upa. Bueno, fuerte en el señor. Pero, ¿ustedes saben algo del de...? Nelson, me desconocaste porque... Nelson vino, claro, vino cuando hoy. Me quedé. Sí, sí, sí. Es como si fuera pero un pasante, pero no les pasa a ustedes que no... El presidente Alberto Fernández, dice Nelson. No, no. Es que nada se sabe de lo que sucede con... Es que no sucede nada. ¿Dónde está? No sucede nada. Hoy tuvo algo en la agenda de presidente. No, no. No, no. Ayer eran las 10 de la noche y la Casa Rosada no tenía ni una luz. No, te diría que 2 de la tarde no hay nadie ya. No pasa nada. Señor, a usted le hablamos. ¿A quién? A usted. ¿Por qué? Usted no es el presidente todavía. Al 10 de diciembre. Disimule. ¿En qué anda? ¿En qué está? Ah, estuve... Patineta. ¿Cuántos dólares? ¿7,90? Sí. Una desgracia. 7,90. Su gobierno. Su presidente. Caray. Record. Record. De toda su gestión. 7,90. De toda su gestión. ¿Se acuerda cuando le gustaba 60 pesos el dólar? Sí, sí. Hugo arruinó todo. ¿Cómo es el contado con liquita? ¿Ocho cientos ya? Sí, claro. ¿Cómo? Sí, sí. Mirá. El que está barato, el que está regalado es el MEP. Dólar MEP hay que comprar. Sí. Si tenés unos pesos en la caja de ahorro, comprá el dólar MEP. Te lo están subsidiando 90 pesos. Ya lo decíamos, más cerca de 800 que de 700 se va consolidando el dólar MEP. De a poquito, de a poquito. Sí, sí. De a poquito, de a poquito. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Cómo subió estos días? Lo que va a hacer esto, mamita, estamos ahí al borde de los 800. Esos son los especuladores que tanto daño. Oh, bueno. Así que esperemos que bajen los sucesivos días, ¿no? Sí, claro. Estaba menos de 7.50 el lunes cuando se... ¿Cuánto estaba el lunes? Menos de 7.50. Menos de 7.50. ¡Mirá vos! ¡Ah, mirá vos! Claro. Pues es que a uno de mis perritos, a uno de los hijos de Dylan, les puse Blue. No me agafó. Blue. Dejad. Lo marcó, lo marcó, ¿no? Sí, sí, sí. Le puso Proser. Mueve la cola ahora cuando... ¿A uno le puso Proser? No, no le puso a trámites. Porque estaba en lo importante. ¿Cómo no nos dimos cuenta ahí, no? ¿Cómo no nos dimos cuenta ahí? Sí. Se peleaban entre sí los perros. Y claro. Había que traer un cuidador, un amaestrador. Sí. Estuve a punto a esto de llamar a César Millán. Una cuidadora llevaba usted también, ¿no? Bueno, presidente, ¿cómo le va a poner...? Unas perras. No, no, no. Pero no se podía transitar. No se podía transitar libremente. Tuve que traer un amaestrador porque se me peleaban ahí porque estaban mal de estar encerrados. Ah, sí. Imagino a los chicos que estaban sin colegio, ¿no? Imagínese. Lo que habrá sido. Jugándonos al balcón. Sin colegio. ¿Cómo le va a poner al libro de sus memorias? Uy, buena pregunta. A ver. Mis mamarias. ¡No! No, no, muy desagradable. Hay que recordar algunos nombrecitos que pasaron por Olivos, ¿no? Sí. Antes de las generales hay que hacer un repaso. Hay que pedir ese libro. Tenemos que hacer un programita especial diciendo, bueno, ¿se acuerdan que esto pasó? Porque la gente tal vez se olvida. Ojo que hay colegas tuyas. Para mí eso tendría que ser, el que entró y no salió, pasó. Ojo que hay colegas, ¿eh? Deep Olivo. Exacto. Deep Olivo. Deep Olivo. De acuerdo, Sofie Pachi. Mirá el Grab, dice, en algunas provincias el Dólar Blue supera los 800. Claro. Es que si Dominguez, ¿se acuerdan? Yo le paso un truco, presidente. A usted le conviene comprar dólar. ¿Cómo le hablás algo de serio? Le conviene comprar dólar blue en capital y venderlos, si quiere, pesos de la plata para allá. Porque es más caro. La cotización siempre es más alta. ¿Sabía usted? Mirá. Sí. Sí. Pero... Ah, puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser, tenés una gran idea. Es un pasante. Ahora, ¿sabe algo de lo que pasa en su gobierno? No. Más o menos, ¿qué actividad es? No, no, no. Sí que está Catopodis ahí dando charlas. Haciendo paros. Motivacionales. A los obreros y cosas. Pero, ¿qué hizo? ¿Metió Netflix? ¿Qué hizo? No, nada. Nada. Star. 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 Comió algo, ¿no? Sí, sí, me levanto tal. Perdurar, ¿no? Perdurar así. Con Brancisquito, bien. Ya camina, ¿no? Claro. Brancisquito camina. Sí. Ya está. Hace mucho que no lo muestra a su hijo menor. Y porque no quiero exponer mi vida privada. Ah, mire usted. Claro, 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 claro. Y quiero exponernos a las agresiones que yo recibo a diario. ¿Agresiones? Sí. Por parte de los medios concentrados y de los odiadores cereales. Yo estoy preocupada por usted, le digo sinceramente. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, estoy preocupada. Porque no lo veo bien. ¿Y sabe cuál es el problema? Que falta tanto para el 10 de diciembre. Claro, falta, falta. Me preocupo por todos. Por todes. Por todes. Sí, sí. No se le escuchó decir ni una palabra con el 40,1% de pobres, ¿eh? Yo te pediría... Ah, mirá, mirá. Ponen la tablita ahora. TN me están haciendo. Blue, 790. Claro. Oficial, 365,50. Bueno, bien, bien TN. Bien TN. MEP, 758,22. CCL, 721,15. Turista, 639,50. Bueno, eso es en capital, ¿no es cierto? Las plazas de las provincias son más altas. Quiero decir. Te pediría, Alejandra, que informes con responsabilidad. Es que es verdad. ¿Y qué quiere que haga? Que no agites, por favor. Yo no agito. Yo doy los datos. Presidente, el otro día cuando le dijo que soñaba con entregarle la banda a Massa, que ese era su gran sueño, un poco yo sentí como que también lo estaba queriendo mufar. Está demasiado... Sí, sí. Hay algo ahí. Hay un amor-odio con Massa que me parece que lo está... Tremendo, sí. Como cuando usted fue a visitarlo a Capitanich, ¿se acuerda? Sí. Y luego le fue re mal. Miren que si lo botan a Massa, me botan a mí. Cuando usted dice eso, me... ¿No le dijeron piedra? No, no, para nada. No, no. No. No le hacen cuernitos, kiricocho, kiricocho. Kiricocho, no le hacen. Yo creo que uno o dos botitos le sumo. Ajá. ¿Y cuánto le resta? El tema es cuánto le resta. Pero que... ¿Dilan bota? Confío, como dijo Sergio ayer con Fantino, en que vamos a ganar en primera vuelta. Mirá. Vamos a dejar todo para ganar en primera vuelta. ¿Dijo eso? Mirá. Y lo vamos a hacer. Sí. Lo vamos a hacer. Ah, mirá. Porque Sergio tiene la capacidad, la juventud para hacerlo. Ah, mirá. Mirá. Ayer me encantó, no sé si viste la nota con Fantino. Sí, sí, sí. Tengo un pedacito. A ver. Sergio está bueno porque tiene como un tono que se está acercando al mío. Está con el tono así medio... Que usted la rompió, no se quiere parecerse a usted. Escúchalo, por favor. Vos dijiste, hay gente que tiene las pelotas por el piso de vivir, el barro. ¿Y quién le va a hacer el pavimento, el mercado? A ver, contame. En esto del cuentito de la libertad y eliminemos el gasto, ¿quién le va a hacer el pavimento a ese tipo? Y si no, se le hicieron hasta ahora en 40 años. Golazo, Fanta, golazo. Qué bien. Muy bien, muy bien. Qué golazo. Qué golazo. Tuviste perfecto, Alejandro. Fanta, la rompiste. La rompiste. Muy bueno. Bueno, lo dejaste mudo. Gracias. Pero le tiraste ahí, con la de Leonidas. Igual me chicañó porque me dijo, eso te lo mandó a decir Milei, ya me ve en las fuerzas del cielo, Sergio. Oh, sí, sí. No, pero tuviste impecable, Alejandro. Muy bien. Estás un poquitito libertario. ¿Sabés lo que pasa, Nachengue? Nachengue. Estoy harto, estoy harto de que vengan los mismos de siempre, a decir lo mismo de siempre y a no resolver un carajo. Eso me afecta. Muy bien, ¿cómo estás, eh? Bienvenido, dale. Eso me afecta. Estamos en la misma, eh. Eso me afecta. Pero eso no nos hace decir que este sujeto... ¿Sabés que lo diga...? Claro, que mi ley es confianza, ¿no? Es un poquito así. A Sergiucho, ¿sabés cómo lo diga? No te apresures. ¿Sabés cómo lo diga Sergiucho? Sí. Está cansado, eh. Está cansado. Una cosa que yo le recomendé, terminó la nota, le dije, por favor, Sergiucho, guardate un poco. Guardate porque el domingo hay que mostrar no solamente fuerza, sino también templanza. Y lo noté como agotado, eh. Ale, ¿y no le preguntaste a Chocolate Arrigo? ¿Qué pasó? Esa era una pregunta. ¿Se te olvidó esa? Esa era una pregunta, Ale. ¿Cómo sabés qué se le pasó? Esa era una pregunta. ¿Qué es esa? Es una pregunta, Ale. Y la producción no te acercó la pregunta. Y hasta a Sergiucho se le pasó el tema. Se me ha ido. No, a Sergiucho lo está gambeteando de lo lindo, pero ahí se te pasa. Pero, pero, pero. No sé, capaz que la grabaste antes. Capaz que la grabaste antes. Sí, me pasó. Te quiero igual, Ale. Te quiero. Pero la cucaracha no te dijo, tenés que preguntarle esto, porque a veces puede pasar. No, vos sabés que Tronco, ya le dije a Tronco, no me hagas la que me hicieron, claro. La de Moses, ¿te acordás? Me volví a loco Moses dándome indicaciones por la cucaracha, así que yo lo que opté ahora es, mirá, salga lo que salga, voy a ser auténtico lo que salga en el momento. No, y capaz que no te interesó a vos. Y lo que no, no, capaz que ni te interesó, está bien, no, no. Igual la entrevista rebotó por todos lados. Vos sabés que estaba viendo los comentarios acá en Neura, porque los subimos. Mirá, tiene récord de reproducciones gracias a toda la gente que comparte. Son grosos, mirá. Qué bueno, qué bueno. Se está mandando por WhatsApp, mirá los comentarios. Mirá. Espectaculares, ¿no? Hicimos varios cortes. Uno es el modelo de seguridad en Tigre, otro es no hay nada peor que hacer política enojado. Sí. Pero pará, estoy harta de que... Otro dice hay que blindar Rosario. Mirá los comentarios. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Mirá, uno dice, le copió los discursos de la oposición, ¿no? Sí. Este se maneja con esa gente, mantiene el negocio puro. Es ministro de Economía y decide hacer lo que le pinta. El superministro, mamá, Massa lleva a gendarme, ja, repintado al verso. Mirá los comentarios de la gente. Tremendo. Pero no le fue muy bien, ¿no? La gente no está metida con esa gendarme. ¿Quién le dijo a Massa que él, dando el ejemplo de la seguridad en Tigre, alguien le va a creer que va a hacer una buena gestión de seguridad? Pero si perdieron en Tigre. Pero pará, pará, pará. Pero que alguien le explique. Pará, pará, pará. Qué ridículo, no es una intendencia que acaban de perder. Pará, Crischu, pará. Pará, Crischu. Pará. Pero vos sabés que cuando él estuvo ahí en Tigre, mejoró mucho el tema de las cámaras. ¿En serio? Bueno, fue hace 10 años, Ale. Fue hace 10 años. Acaba de perder la esposa en Tigre. Marina perdió la elección, no es el mejor ejemplo. O sea, es casi gracioso. Incluso a favor de decirle, che, cuídelo. ¿Sabés qué es lo que demuestra ese ejemplo? Demuestra que no tienen nada para decir de la seguridad en el kirchnerismo. Fíjate que cuando le dijeron a Rossi, tenía que hablar un minuto de seguridad, empezó a pedir aplausos para los abogados, para los fiscales de la Junta. Rossi está como perdido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vos sabés lo que siento? Como cuando buscaba el avión de los iraníes. Pero para afuera de joda. Sí, está como... Lo que siento yo es que todos los candidatos llegan con low battery. Sí, claro, mira... No, low battery estamos todos nosotros descubrir esta realidad. ¿Y dónde está escondido? ¿Dónde está escondido mi ley usted? O sea, que no sé dónde está. Que lo guardaron. Bueno, hay rumores. Hay rumores que están dando vuelta y que todavía no... Hoy Pablo de León le manda un abrazo. Hoy metió una bomba. Sí, sí. Contá, contá. No, no, hay rumores, hay versiones que desde la Libertad Avanza no están desmintiendo y me parece que lo hacen o adrede o están contribuyendo a que haya mucha confusión. Que dan cuenta de un estado al menos... Límite, ¿no? Casi límite. No, de estrés. De estrés. De pico de estrés. De estrés de Javier Milley. A mí me gustaría saber qué tienen para decir porque hace varios días que no está apareciendo Milley, canceló varias entrevistas... Y dicen que le sugirieron un viaje, ¿puede ser? Sí. Nacho, ¿escuchaste vos? Pero ya hace ese modo viaje de vacaciones desde que ganó la PASO. Desde que apareció en la embajada, hay rumores de que después de la reunión de la embajada él como que está haciendo una introspección, vaya a saber qué le dijeron desde la embajada. ¿En serio? Y hay muchos rumores y no lo está desmintiendo. Yo insisto, y una vez me hice la pregunta acá y no sé si... No. Sí, acá y también me lo hice en la tele y alguien me abrió los ojos como diciendo, no lo podés estar diciendo esta locura. ¿Estamos seguros que Milley quiere ganar la elección? ¿Estamos seguros que Milley quiere ganar la elección? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿El candidato mamotado o está la posibilidad de que Milley haya cumplido algún tipo de misión? ¿Estamos convencidos de eso? Te digo algo... Yo es la primera vez que veo un candidato que gana una elección y desaparece. ¿Sabés qué? Eso lo dijo en el audio que hicimos escuchar ayer, lo dijo Ramiro Agulla. Que él tiene la teoría de que cuando Milley le empieza a ir bien, se sabotea diciendo algo porque en el fondo tiene miedo a ganar. Pero te voy a contar otra cosa. ¿Miedo u otra cosa? Bueno, te voy a contar otra cosa. Hay un recorte que anda dando vueltas por las redes. Sí, sí. Lo vi. Bueno, pero contarlo porque la gente no lo vio. Bueno, era la Caravana de la Libertad en Corrientes y hay un momento donde alguien le da a Javier Milley un, bueno, sería un bastón de mando presidencial, bueno, ficticio. Y él lo revolea dos o tres veces. La primera lo revolea súper empoderado, como si ya hubiera triunfado. Y la segunda o tercera, ya no me acuerdo, que lo revolea, levanta la cabeza levemente, mira hacia arriba y le aparece una mueca de terror y desconcierto cuando mira el bastón y baja la cabeza como asustado. Y hay quienes se tomaron el trabajo de hacerla despacito, cuadro a cuadro, a la imagen. Y es muy impactante. Y uno dice, ¿qué será? ¿Qué le pasó en ese momento? Claro, quizás no se dio cuenta lo que era al principio. Pero yo voy a agregar acá una información. Al parecer, él quiere dar solo entrevistas a quien le pueda concertar el contenido de la entrevista. Por eso es que esta pregunta no le podríamos hacer en una entrevista abierta. Claro, claro, claro. Y otra cosa, el por qué niega, le niega, le cancela la entrevista a CNN. Podemos pasar hipótesis. Una es porque sabe que en CNN no va a poder concertar las preguntas. Esa es una muy bien. Otra es que porque para él, que milita más en el trampismo norteamericano, CNN sería el comunista. Mal la palabra. Claro, claro, sí, sí. Y otra, porque no está queriendo cometer ningún error, porque están viendo que ahora cuando habla, no está sumando. Pero son tres hipótesis informadas, pero hipótesis porque no tenemos la contundencia. Bueno, a Longobardi le rechazó la entrevista, Marcelo lo contó. Insisto, es una locura, yo sé que es una locura y que incluso periodistas, colegas, amigos deben estar diciendo Nacho, ¿qué te pasó? Yo digo, por los movimientos que está haciendo Milei, a mí no me deja de sorprender. Yo no, no, viste, cuando en un candidato vos ves quién quiere ganar, quién está para competir, quién, a quién le da bronca lo que... Quién tiene resto, ¿no? Para la batalla final. Y de repente veo un candidato que está como satisfecho ya, como satisfecho. Bueno, es el síndrome de los que se sienten ganadores, ¿sabés, Ignacio? Que siempre es peligroso, porque las elecciones son como los partidos de fútbol, ¿eh? Se definen en el último minuto del partido, ¿eh? Sí, muchas veces en el adicional, ¿eh? Mirá, yo tengo otra sensación, no es estrictamente la que dice Nacho, yo no creo que hoy esté con este pánico escénico del poder, podríamos llamarlo. No me parece eso, pero sí creo que tuvo, desde él cuando gana la PASO tiene como un momentum de euforia donde vos veías que él se manejaba como si yo hubiera ganado y propugnaba por, bueno, ahora ganamos en primera vuelta. Y yo creo que en estas dos semanas hubo errores muy serios. Primero que quedó en evidencia que las cosas que prometía no las puede hacer. De hecho, ya la están dibujando de que nunca hablaron de dolarización, sino de competencia de monedas, lo que es mentira, hablaban de dolarización. Y segundo, que lo de Barrio Nuevo fue una metida de pata muy grande. Y tercero, que empieza a quedar en evidencia su real pacto, mito, su pacto que no es mito, sino que es una alianza, por lo menos al comienzo de su camino político con Sergio Massa. Así es. Efectivamente. Quedó en evidencia eso y no lo puede contestar. Entonces él no sale porque no puede contestar estas preguntas. Sí, sí, sí. No las puede contestar. Junto con eso, sí, sí. Tal cual. Junto con eso, Cristina, las cosas que se vienen escuchando. Esto de Ocampo, de lo de San Martín, ayer lo mencionamos, ¿vieron? Es un disparate. Es decir, es el terraplanismo viviente, ¿no? Que vos decís, ay, 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 ¿no? No, increíble. Quilosa. ¡Oh! ¡Claro! ¡Claro! Vos como historiador, vos como historiador, precisamente. Carlos San Martín, ¿fue o no el padre de la patria? Porque parece que para la libertad avanza no libertó a América. No libertó, sí, es increíble. Para remedios de escalada era un papito. Bueno. Claro. Carlos, ¿qué te va a hacer en casa así? Hay que ver qué opina Camila Perochena, ¿no? No sé. Claro, claro, claro. ¿Qué opina Camila Perochena? Si lo tenemos que preguntar a Camila Perochena. Es cierto. Claro. También se sabe. ¿Podemos mandar un saludo? Sí, cómo no. A 3.3 cada. Ah, la gente de YouTube, bueno. Y por qué nos piden en YouTube que saludemos y no los hemos saludado hasta ahora. Tuve mal, tuve mal yo. Sí. Bueno, los dos. Yo tampoco te hice acordar. La culpa es de Nacho. Es de todo. Siempre la culpa es de Nacho. Ale. O Peronita. Pero ahí está. Y Ale es un filo, gente. Para, pero... ¿Sabes cómo le debe caer la cabeza a Ale? A Mario Fernández. Ale, ¿qué querés cambiar en tu vida que nos escuchas a nosotros, Ale? Ale, vení para el lado del bien. Ale, dale. Que nos conteste. Paz de Luz. Sandro. Ay, chicos, pasa rapidísimo. Adriana Zapulla. Hilda Stagnaro está siempre. Siempre. Adriana Zapulla lo acabo de decir. Lucía Cavalcante. Teresita Olivetti. Hilda Stagnaro. Patry Sánchez. Pide por Nachito. ¿Eh? Patry. Bueno, a todos muchísimas, pero muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, gente. Gracias, gente. Impresionante la participación. Y ¿sabés qué? Me encanta que entre ellos también tiran ideas y debaten. Nos escuchan sobre lo que nosotros, las discusiones que nosotros podemos generar entre nosotros, ellos también las sostienen. Así que está buenísimo entre sí, ¿no? Está buenísimo. Acá Javier Betancur dice, sí, Alverso tuvo una cuidadora de marzo. Mascotas durante la pandemia. Bueno. La famosa está tierna de bustos. No, 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 no. No, no. Cuidado, cuidado. Claro, estamos precalentando el fin de semana, ¿no? Es jueves, ya la gente tiró la toalla. Nicarnor Fernández dice, buenas tardes, Mesa Linda. Recomiendo mirar en la app de Rivadavia los pases de Sopilante, el de hoy a la mañana, hoy a la tarde también. Muchas gracias por estos pases llenos de humor, son lo mejor que nos llega. Muchas gracias. Besos, abrazos totales. Gracias. Fabián Chela dice, feliz jueves para todos, dejo mi chiste del día. Pregunta el marido a la esposa, ¿qué haría si me sacara la lotería? La esposa dice, bueno, me quedaría con la mitad, me separaría de vos y me iría de casa. El marido dice, muy bien, me saqué mil pesos en la lotería, tomá tus 500 y andá a hacer las valijas que te pide un remis. No, caralura. Hugo Lombardi también nos manda saludos, a ver quién más. Julio Brahim dice, les paso un cuentito muy tierno. Un matrimonio de esos amorosos, viejitos que llegaron a más de 90 años juntos, todas las noches antes de dormir, él le toma la mano a ella con mucha ternura, se queda mirándola dulcemente hasta que se queda dormido. Una noche cuando él quiere tomar la mano, ella se da vuelta y le dice, hoy no amor, me duele la cabeza. Qué lindo. Es muy tierno, es salud. Muy bien. Gracias también a Lucrecia, dice, haciendo ensaimadas. Ay, qué rico. Ay, el otro día también estaba haciendo ensaimadas, ¿es la misma? Qué genia. Gabriel dice, primer acto, un mozo baja de la escalera y lleva en su bandeja tres tintos. Segundo acto, el mismo mozo baja la escalera pero ahora lleva en la bandeja dos tintos. Tercer acto, el mismo mozo baja la escalera pero ahora no lleva en su bandeja ningún tinto. ¿Cómo se llama la obra? A ver. Bajo sin tintos. No me hagas reír, es muy buena. Carlos está tirando mucho chiste de salón, me parece que hubo un llamadito. Lo llamó Subirat, le hizo base un poco el tono porque nos van a rajar a todos. Nos van a echar a todos, sí. Vienen muy groseros últimamente. Muy bien, muy bien, Fernando. Triple X. Casimiro dice, Carlos, buenas tardes, como siempre, el mejor pase de la radiofonía es este. Sin duda te dejo uno, una mujer en búsqueda de un hombre con las siguientes indicaciones. Que sea amable. ¿Qué más? ¿Qué más? Uy, no, que la tenga. ¡No! No, 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 Carlos. Laura referí, Laura. Cuidado. Qué notón el de Carlos de hoy, eh. Lo recomiendo, el que no lo leyó, es cada línea merece el espacio que tiene. Sí, 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 hay que leerlo dos veces, eh. Sí, sí, es espectacular. A ver, este otro. Les leería un fragmento pero ya estamos tardes. No, 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 es tremendo. Es tremendo. Este tampoco. A ver si la ringo acá mal. No. ¿Cómo puede ser? Ahora de golpe eran todos de salón y de golpe ahora son todos encendidos. Padre, vengo a confesarme y a decirle que me caso. Hijo querido, qué buena noticia me das, pero ¿por qué la confesión? Es que me voy a casar con una... No, no. No, no, no. No, 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 no se puede. Y no. No, no, muy fuerte. No, claro. Ricardo Basile dice, saludos. Las Mabeles orientales, tenemos oración. Las Mabeles unidas jamás serán vencidas. Mirá. Mirá. Se ve que se viene la unión latinoamericana de Mabeles. De las Mabeles. La patria grande de las Mabeles. Bueno, me gusta, es la idea. Me gusta, me gusta. Mirta Massini dice... ¿Qué sería esta república sin las Mabeles? Dice, entra un borracho, alcohólicos anónimos, le preguntan vino solo o no con soda. No. ¿Qué fue esa? ¿Cómo está, Carlos? Muy bueno. Hola, Carlos. Acá escuchando El Pase, disfrutando como siempre. Te tengo uno para vos, para El Pase. Una joven pareja que convivían de hace un año aproximadamente se apresta a iniciar su día. Ambos profesionales con trabajos bien remunerados, buen pasar económico a pesar de la crisis y ambos deportistas. De unos 30 años promedio. Mirá que bien. Él va a la oficina y ella a correr por los bosques de Palermo. A poco de comenzar su jornada, él recibe una llamada de su novia. Atiende, ya que entre ellos había un acuerdo de llamar solo en caso extremo. Hola, amor, ¿qué pasó? Dice él. Ella contesta, te llamo para decirte que hoy, mientras corría, casi al final de mi rutina, dos hombres se me vinieron encima. Me dijeron, las nalgas o el iPhone. No. Bueno, te llamo para que te quedes tranquilo que estoy muy bien. No, 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 no. No, no. No, no, no.